Emisoras asociadas, comenzamos este programa de mucha información hasta las 2 de la tarde. En este martes 23 de noviembre, con una temperatura actual en La Plata de 18 grados. Un respiro que nos da el calorcito que nos estuvo acompañando este fin de semana largo. Un calorcito por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque realmente fueron temperaturas que, mamita, está para pileta, pileta y pileta. Aquellos que tienen amigos con pileta, bienvenido sea. Aquel que tiene pileta, un fenómeno. Se transformó en el rey de la jornada. Nosotros aquí en vivo hasta las 2 de la tarde lo deseamos conjunto a un gran equipo periodístico. Quien te habla, Facundo Quiroga. También en la producción periodística, Lucas Álvarez, con su asistente, Juan Riera. Otrora móvil de este programa. Otrora también columnista del programa de hoy. Se trajo un tema preparado. Vamos a estar hablando, ¿eh? Más o menos, me dice. Bueno, está Juan Lompar, en lo que es Operación Técnica, Musicalización y Posta en el Aire. Así que, mi nombre, como yo lo mencioné, Facundo Quiroga. Durante el fin de semana han ocurrido, ha ocurrido varios sucesos. Primero, señalar que la temporada parece que vamos a tener, va a ser espectacular. Porque muchísima gente se fue, aprovechó el fin de semana largo para visitar la costa bonaerense. De hecho, hubo demoras en el ingreso y el egreso a distintos partidos de la costa. Así que, se espera que sea un verano explosivo, un verano de mucha, mucha movilización con una costa bonaerense muy concurrida. Así lo sostuvo este último fin de semana largo del 2021, lo que genera una gran expectativa a todo el sector turístico y gastronómico del Partido de la Costa y otros lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires, como Tandil, Mendoza, Salta, provincias Córdoba, que tuvieron realmente muchos, pero muchos visitantes durante este fin de semana largo. Adiós, gracias a la reactivación de la economía y algunos pesitos que pueden tener los trabajadores y los argentinos para poder darse estos gustos de ir a algún lado. Nosotros optamos por quedarnos aquí, hay compromisos que asumir y no hemos salido a ninguna parte. Pero hemos estado siguiendo de cerca esto que fue la explosión en el distrito costero. Y realmente me alegro por todos ellos, tras unos meses muy difíciles y un año casi paralizado en la economía, producto de la pandemia del COVID. Otro de los temas tiene que ver con la foto que transcurrió de un político en los fines de semana aplicándose una vacuna. Y es nada más y nada menos que Javier Milei, el candidato a diputado, en realidad el diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, por Libertad Advanza, se sacó una foto y se viralizó, se hizo conocida esta foto cuando recibe la vacuna contra el coronavirus en un vacunatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que fue quien llevó adelante una peligrosa campaña antivacuna en la que promovió la desconfianza en la vacunación contra el COVID y por eso que el diputado electo Javier Milei se lo vio vacunándose en un vacunatorio de la Ciudad de Buenos Aires y la foto estuvo compartiéndose en todas las redes sociales. En el debate de candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el libertario había asegurado que el pasado, este debate que se realizó el 14 de octubre, que no se iba a vacunar contra el coronavirus porque no todas las vacunas están bien probadas. En ese momento, este economista liberal había argumentado en televisión que no se había aplicado ninguna de las vacunas por la evaluación de renta-riesgo porque yo no soy un grupo de riesgo, dijo Milei. Y dijo, ¿y sabes qué? Dijo, por algo piden cláusula de indemnidad porque no están todas las vacunas bien probadas, dijo en su descargo promoviendo la desconfianza en las vacunas, las únicas herramientas con las que cuentan los países de todo el mundo para detener el avance del COVID, que ya provocó más de 5,1 millones de muertes y más de 258 millones de contagios en todo el mundo. Bueno, tras esta difusión de la foto, Milei habló y explicó que decidió aplicarse la vacuna debido a motivos laborales por los que debe viajar al exterior. Con su particular violencia verbal dijo, Me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado. Para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior. No soy un parásito del Estado. De hecho, a partir del 9 de diciembre, renunciaré a mi trabajo actual en el sector privado para que no haya conflictos éticos ni malos entendidos. Y recordó una promesa de campaña. Tampoco cobraré mi dieta, ya que sortearé la misma entre los ciudadanos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con que realmente decidiste confiar en la vacuna después de haber dicho barbaridades? Bueno, para ometer que no le saldrá ni un peso a los argentinos, su banca de diputados dijo, son los costos que tengo que pagar para seguir defendiendo la idea de la libertad más allá de la Argentina. Bueno, por eso se vacunó Milei. Ahí entonces, bueno, esto estuvo sus seguidores, ¿no? Realmente que confiaban en su discurso. Ahora no deben tener argumento para sostener la antivacuna si Javier Milei se termina vacunando, ¿no? Así que, bueno, ahí está entonces otro de los temas más rimbombantes del fin de semana, la vacuna de Milei. Y otro tema bien político que aparece y empieza a discutirse a partir de ahora, después de la campaña electoral, después de las jornadas de elecciones, en la provincia de Buenos Aires, empieza a discutirse las reelecciones indefinidas de los intendentes. Precisamente intendentes peronistas están acelerando la revisión de la ley y en la oposición hay posturas divididas. Kicillof ya escuchó el pedido de los jefes comunales y dijo que va a considerar la voluntad política. El resultado electoral envalentonó a un grupo de intendentes y juntos se reparte entre la reinterpretación de la ley y no avanzar. Recordemos que juntos, que también tiene intendentes en los territorios, Julio Garro es uno de ellos, está en una encrucijada porque fue María Eugenia Vidal quien impulsó la ley de reelecciones indefinidas para los intendentes. Recordemos, esta ley le permite al intendente renovar su cargo o ir a elecciones por cuatro años más y listo. Y ya a su casa tiene que colocar a otra figura o dejar participar a otra figura. Bueno, en el caso de Mario Seco, que hace 20 años que es intendente en Ensenada, ya no podría renovar. Jorge Macri, que hace 12 años que es intendente en Vicente López, no podría renovar. Julio Garro, que cuando termine su mandato cumpliría el octavo año como intendente, no podría renovar. Y así, solamente dos mandatos los intendentes pueden reelegir y después tendrán que darle lugar a otras personas. Bueno, ahora quieren que esta ley se revise, quieren que esta ley se discuta nuevamente. Los intendentes del PJ son los máximos interesados y dijeron que el gobernador bonaerense está con la idea de darle lugar al debate. A tiempo atrás, al ser consultado por la revisión a la ley que limita a dos periodos los mandatos de gobierno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, una norma que se sancionó en el 2016 durante el mandato de María Eugenia Vidal en acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa, cuando esa ley se sancionó un sector peronista de Ocuorum para habilitar la votación de la norma. Ahora, con los resultados de las elecciones legislativas, donde el Frente de Todos quedó a menos de dos puntos de diferencia y llegaría a una instancia de paridad en la legislatura bonaerense, un grupo de diputados amparados por los intendentes, entre ellos Guillermo Escudero, pero termina su mandato ahora, sostienen que llegó la hora de revisar esta norma. Solo contó con el rechazo pleno de la cámpora en el 2016, sin embargo ahora no será sencillo juntar voluntades. Habrá que ver cómo termina toda esta discusión. Lo cierto es que se empieza a debatir de vuelta este tema, era algo que se estaba viniendo, nosotros lo veníamos anunciando aquí y también será interesante saber qué rol tomará Sergio Massa, que fue uno de los que acompañó esta iniciativa durante el mandato de Vidal. O sea, Sergio Massa mandó a sus diputados a votar a favor de la ley de reelección definida para los intendentes, para eliminar esta indefinición. Por eso hay una cuestión aquí muy interesante para analizar. Bueno, otros intendentes del PRO dicen que la ley está bien y hay que trabajar en la construcción de la sucesión. Otros intendentes del mismo partido están a favor del espíritu de la iniciativa que impulsó Vidal y con el que se hizo gala de ponerle fin a los varones del conurbano, pero creen que debe haber una reinterpretación. Sucede que la ley toma como primer mandato en el mismo que se llevó adelante la sanción, es decir, el periodo 2015-2019, con lo cual cuestionan la retroactividad de la norma. Bueno, ya le están buscando el pelo al huevo, disculpenme la expresión, pero es más o menos así. Nadie quiere dejar su banca, nadie quiere irse a la casa. Una vez que entras a la política es un camino de ida. Y como la radio, una vez que ingresas a la radio ya está. Bueno, ahí están los tira y afloje entre los intendentes y los jefes comunales y empiezan a discutir este nuevo tema, o por lo menos están pretendiéndolo instalar como agenda de debate en la legislatura bonaerense. Bueno, así están las informaciones. Otra noticia, no tengo más datos al respecto, pero es el tema de que la Argentina estará donando vacunas. Argentina donará vacunas, Carla Bisotti así lo confirmó. Es una de las noticias del día, que la Argentina será uno de los países que donará vacunas a aquellas naciones que las necesiten. Bueno, dicho esto entonces, cuando 20 minutos pasaron de las 10, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!